8.23 a las 6 de la mañana, o el domingo, hora de Venezuela, se abre la votación, es decir, 5 de la mañana, hora de Colombia, comenzamos la cuenta regresiva, quedan menos de dos días para definir el futuro no sólo de Venezuela, de los venezolanos, un poco el futuro de América Latina, que será diferente si llega a ganar la oposición, como parece, ojalá va a regresar realmente la democracia a Venezuela. A 48 horas después del cierre de las campañas de ayer, la suerte parece jugada, situación esta mañana en Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, fíjense, el chavismo y oposición, la oposición real, la que está en la plataforma unitaria, pues reunieron a miles de simpatizantes, demostrando fuerza de apoyo de cara a este 28 de julio, 48 horas, o un poquito menos exactamente es lo que falta, y en lo que fue ayer, el cierre de campaña, porque la campaña sí cerró este jueves a la medianoche, que oficialmente duró 21 días, Néstor, desde el pasado 4 de julio, pero que en verdad fue una campaña de meses, podríamos decir que todo este año 2024, pues tanto de parte del gobierno como de la oposición, sus distintos líderes recorrieron el país varias veces. María Corina Machado y el mundo González Urrutia convocaron para el sureste de la ciudad, allí las personas desbordaron la avenida principal de las Mercedes, una movilización sin recursos, sin apoyo mediático, y conformada por personas de todos los estratos sociales. Y te resalto esto, Néstor, porque suele decirse que los pobres o las zonas populares no apoyan a la oposición, algo que ayer no fue así. De hecho, conversamos con personas que venían de Petare, de Catia, de zonas que no son precisamente de dinero, y todos coincidieron en que quieren el domingo votar por la libertad de Venezuela. Incluso había venezolanos que emigraron, que decidieron solo venir a votar. Vine a votar porque en Panamá no restringieron el voto. Vine a liberar a mi país, sea como sea y al coste que sea. Porque yo quiero la libertad de mi país, porque yo tengo 13 nietos, ya vienen creciendo, y quiero dejar que sea libre como soy yo, como yo he crecido. Por la libertad de esta parte tan hermosa, la tranquilidad, los servicios públicos no funcionan, cosas que teníamos anteriormente, la salud sobre todo, la educación, todo está por el piso. Por la libertad, por alcanzar la mejoría de nuestra educación, que los muchachos puedan decir, vamos a clase, y consiguen un docente, una escuela. Contado en un camión improvisado, Néstor, porque no se le permite a la oposición tener una tarima con un buen sonido para hablarle a sus simpatizantes, pues Maracolina Machado y el Mundo González atravesaron la movilización al sureste de Caracas. Allí ambos hablaron, primero ella, leyeron opositora, lo que realmente encabezó toda esta campaña, insistiendo en la importancia de los testigos electorales, mientras el aspirante, el Mundo González Urrutia, pues llamó a votar por la reconstrucción del país y el regreso de los migrantes. Nos faltan dos días para comenzar la reconstrucción institucional de Venezuela. Día domingo vamos todos a ser testigos del cambio. Este día votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela, por el regreso a la patria de nuestros hijos y nietos, y porque iniciamos el camino de la reconstrucción nacional. Vamos todos el próximo domingo, muy temprano, a votar para ganar y cobrar. Y es que esa es la consigna, Néstor, votar, ganar y cobrar. ¿Qué es cobrar? Pues defender el voto y pues lograr que el gobierno reconozca una victoria de la oposición. A unos 10 kilómetros de allí, en el centro de la avenida Bolívar, se reunió el chavismo, trayendo simpatizantes de todo el país. Llenó solo una parte de la avenida Bolívar de Caracas, aunque las imágenes de televisión mostraron varias otras avenidas repletas de personas, pero en verdad, en imágenes aéreas que ruedan en redes sociales, obviamente no era tal. Esto a pesar, te repito, de que no hay límite de recursos, y eran más que evidentes los centenares de buses que llenaron Caracas con empleados públicos de todo el país, traídos acá a la capital. Desde allí, Nicolás Maduro, en una muy grande tarima, instalada con todo el sonido correspondiente, volvió con sus amenazas y advertencias. Porque en Venezuela reinará la paz, la tranquilidad y la felicidad. Hemos triunfado sobre mil tempestades. No pudieron con nosotros, ni podrán jamás. ¡Y el domingo se lo vamos a demostrar a los fascistas, al imperialismo! ¡Y gritaremos que viva Venezuela, mi patria querida! Hay ya hasta ahora, por supuesto, reacciones internacionales a 48 horas de esta elección. Desde la Casa Blanca advirtieron que cualquier represión política o acto de violencia en estas elecciones sería inaceptable y que esperan que los resultados de los comicios reflejen la voluntad de los venezolanos. Mientras que acá en la región, también Gabriel Boric, apoyando a la Unión Segunda de Silva y que cree inconveniente o que no le parece que haya amenazas de baño de sangre. Un dato final, Néstor, a tener en cuenta, ya amaneció cerrada la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela. Se abrirá nuevamente el lunes a las 8 de la mañana. Gracias, Santiago, en Caracas. Y claro, cierran la frontera para impedir que los muchos, miles, millones de venezolanos pasen la frontera a votar. Es un gusto saludar a esta hora. Se encuentra en Caracas don Enrique Capriles, que había sido candidato presidencial en el pasado. Una de las cosas que está pasando en esta jornada electoral es que la oposición llegó unida. Y unida tiene tambaleando a este maduro que parece cada vez más vociferante, cada vez más amenazante. Enrique Capriles enfrentó en el pasado como candidato a Hugo Chávez, enfrentó en el pasado como candidato a Nicolás Maduro. Después lo inhabilitaron y hoy estamos en Edmundo González, que es el candidato de la oposición. En Caracas, señor Capriles, buenos días. Buen día, Néstor. Saludo a todos tus oyentes. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted, Enrique? ¿Cómo está viendo el panorama allí en Venezuela? Bueno, creo que lo viste muy bien. Hemos visto un Maduro, el peor rostro de Maduro, porque lo único que ha hecho es insultar, descalificar, gritar, poner todas las trabas, todos los obstáculos para que esta campaña no se pudiera desarrollar. Sin embargo, todos los estudios de opinión serios que quedan en Venezuela, porque todavía en Venezuela tenemos encuestadoras serias, es decir, el gobierno no ha podido controlar también los estudios de opinión. Todas las encuestas serias indican que vamos al domingo a una participación importante, es decir, la gente quiere salir a votar y va a salir a votar por el cambio. Este no es el mismo país de cuando yo fui candidato hace 11 años. Hoy la base de apoyo que tiene el gobierno ronda el 30%. Hace unos años atrás no era así. Hoy el principal sector de oposición que tiene el gobierno son los empleados públicos que han sido los más maltratados por Maduro y su gobierno. Bueno, es otro país y además, como bien lo describía, algo que parecía difícil lograr hace unos meses atrás, se logró, es la unidad perfecta, que todos vamos unidos para el próximo domingo. En la candidatura de Mundo González, que además es un outsider, tú sabes que en Venezuela se habló mucho del tema del outsider para esta elección, pues bueno, se encontró el outsider, algo que fue prácticamente una carambola por todo lo que pasó, las inhabilitaciones, porque la candidata tenía que haber sido María Colina Machado, sin embargo el gobierno la inhabilitó, yo estoy inhabilitado desde el año 2017, es decir, yo tengo 7 años, distinto al caso de María Corina, que fue inhabilitada para este proceso, creyendo que con ello la oposición se iba a salir de la ruta electoral. Nos mantuvimos en la ruta electoral, ya no hay el dilema entre votar o no votar, es decir, a pesar de todas las desigualdades y todas las tropelías del gobierno, el pueblo venezolano está firme en salir a votar el próximo domingo, lo vamos a hacer en familia, en paz, para que triunfe la paz y triunfe el país, y que Maduro no tenga otra opción que reconocer la voluntad de los venezolanos. Yo sigo siendo optimista que Maduro va, frente a la avalancha de votos que va a haber el próximo domingo, Maduro va a reconocer el resultado. Eso le quisiera preguntar el por qué. Es decir, aquí se alinearon, señor Capriles, los astros, la oposición se unió, que era difícil a pesar de las inhabilidades, Maduro está en caída libre, este Maduro la verdad parece cada vez un Maduro más desesperado. ¿Qué los hace pensar a ustedes en la oposición, señor Capriles, que Maduro no va a hacer fraude, no va a hacer trampa y va a respetar los resultados? Él va a querer siempre hacer trampa, siempre. Esa ha sido su naturaleza en todos estos años. Lo que pasa que hacer trampa con un país que lo tiene abrumadoramente en contra, si hay un nocao electoral, que yo creo que puede darse ese nocao electoral, no encuentro cómo va Maduro a esconder los votos. Y esta elección, como lo ha dicho nuestro candidato, no es existencial. Nosotros no vamos a la batalla final el próximo domingo. Los políticos ganamos y perdemos elecciones. Esa es la naturaleza de la política. Ganas, pierdes, vuelves, te replanteas, te reorganizas. Esa es la realidad de la política. Y estos no son los tiempos de las dictaduras en América, sino todo lo contrario. Hay dos países que son la excepción de este continente, que son Nicaragua y Cuba, y Venezuela no es ni Nicaragua ni Cuba. Y yo creo que la institucionalidad militar en el país, que son los que resguardan la soberanía, que son los que garantizan además de que el proceso el próximo domingo se desarrolle en total y absoluta paz, a pesar de que hemos visto algunas voces que parecieran demasiado parcializadas, digo, porque tienen responsabilidad, que deberían ser imparciales y los notamos parcializados, creo que el domingo también van a dar una sorpresa, porque el que ha tenido una larga carrera militar, yo no creo que quiera terminar ensuciado por desconocer lo que el pueblo decida con su voto. O sea, los venezolanos somos los que vamos a decidir el próximo domingo. Y este no es el PSU de hace unos años atrás, no es el PSU, o sea, el partido de gobierno, cuando Hugo Chávez era presidente. Maduro logró, hace unos años atrás, sobre la popularidad de Chávez, pasar un escollo tan grande como fue la elección en el año 2013. Porque, bueno, el país todavía era un país, Chávez venía de ganar las elecciones en el 2012, y Maduro agarró ese viento que le permitió hacer lo que hizo en el año 2003. Pero esta es otra Venezuela, esta es una Venezuela, como te decía hace unos minuticos, que la composición social del país, la base de apoyo del país es otro. Después de 25 años también Néstor nos tocaba, o sea, pensar que los venezolanos estamos condenados a vivir siempre en la oscuridad, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ni bien lejos con eso. No, ya nos tocaba, son 25 años, son 25 años de una misma, de una forma de hacer las cosas, que el saldo es absolutamente negativo. Y lo normal, Néstor, a los colombianos que nos escuchan, a quienes están pendientes de lo que va a pasar el próximo domingo, lo normal es que un mal gobierno pierda las elecciones. Lo anormal sería que Maduro ganara, eso sería lo anormal. De acuerdo, de acuerdo. Porque su gobierno ha sido malo, o sea, más allá de todas las, de las triquiñuelas, del control institucional, de todo lo que, digamos, que ustedes saben, que hacen. Pero es que la gestión del gobierno fue pésima. Este es el peor gobierno que hemos tenido en la historia democrática venezolana. Y presentarse a la reelección que ha debido hacer el partido de gobierno, presentar otro candidato, pero no, se presentaron con el peor candidato. Y es lógico, absolutamente normal, que alguien que haya hecho un mal gobierno pierda las elecciones. Esto es lo que tiene que pasar. Sí, pero señor Capriles, habló usted hace un par de minutos de la institucionalidad de las fuerzas militares. ¿Qué cree usted que van a hacer las fuerzas militares el domingo a las seis? Reconocer el resultado. ¿Perdón? Reconocer el resultado. Yo sí soy optimista. Yo sí soy optimista. Pero Padrino y compañía, los generales, los del cartel de los soles, los generales que han acompañado al chavismo, ¿qué hacen el domingo? Sí, pero el general Padrino, general en jefe, Padrino López, ha sido el ministro de la defensa por más años en la historia venezolana. Una larga carrera militar. Y cuando usted se encuentra, usted tiene ahí dos puertas. O usted abre la puerta de algo que significa trascender como alguien que defendió la legitimidad que la da el pueblo, o usted abre la puerta de acabar con su carrera y acabar con... Al final, cuando usted llega a una edad y llega después de muchos años en una institución, usted piensa de cómo quiere trascenderse. Usted quiere trascender como alguien que defendió la constitución y la soberanía que reside en el pueblo que se expresa a través del voto, o usted, como le digo, abre otra puerta para pasar a, bueno, a dañar, a acabar con todo lo que usted construyó durante tantos años. Yo no me dejo llevar por declaraciones que son más para los micrófonos, para quedar bien, obviamente, con Maduro, o para, digamos, forma parte de un gobierno y que se le vea como que está reteado con ese gobierno. Yo confío en que la institución militar que es tan importante para la vida del país va a defender el voto del pueblo venezolano y va a reconocer lo que el pueblo va a decidir con su voto. Yo no soy de los que piensa que la institución militar va a jugar contrario a la democracia. Creo que va a estar reteada con la democracia y nos va a demostrar el carácter que tiene como institución. Sí, señor Capriles, le pregunto desde Washington. Decía hace un momento mi compañero Santiago que la oposición está lista para cobrar el lunes. Aquí la Casa Blanca parece que también está lista para cobrar el lunes. Entiéndase defender el voto de los venezolanos. Dijeron en las últimas horas que cualquier tipo de represión política o de violencia es inaceptable. ¿Ustedes allá tienen algún tipo de evidencia o alerta de que pueda haber violencia en el día de las elecciones o luego de las elecciones? No necesariamente por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sino quizás colectivos u otros grupos. Nadie quiere, nadie quiere, me refiero a la gran mayoría, puede haber siempre una minoría que quiera ensuciar el proceso. Pero la mayoría de los venezolanos queremos que este proceso transcurra en paz, gane la paz, triunfe la paz y por lo tanto gane Venezuela. Hoy ha habido algunos inconvenientes esta mañana y los inconvenientes han sido que hoy es el acto de instalación de las mesas y algunos vivos del partido de gobierno con complicidad adelantaron algunas mesas instalaron cuatro o cinco de la madrugada. Aquí vamos a tener permanentemente que lidiar con las irregularidades. Ahora, cuando se habla de cobrar una elección, ¿qué significa cobrar una elección en Venezuela? Hoy, como están dadas las condiciones y lo que ha sido el rostro que nos ha mostrado Maduro y su poder en estos últimos días y en la campaña, o sea, en los últimos meses, hay que dar un nocao electoral. ¿Qué significa eso? Que la brecha sea tan grande, tan contundente, por eso todos los venezolanos tenemos que ir a votar de modo que Maduro no pueda esconder el resultado o tratar de torcer el resultado. Entonces, ¿están dadas las condiciones para dar un nocao electoral? Sí. Después que venga el nocao electoral, ¿qué queda? Que Maduro reconozca el resultado y yo creo que no va a tener otra opción que reconocer el resultado de una elección que va a tener una altísima participación. O sea, aquí la gente está esperando el domingo para salir a votar. Enrique, sobre eso te pregunto justamente acá desde Caracas, pues no hay duda de que el gobierno está en su peor momento en cuanto a ese apoyo y la oposición ha sabido capitalizar ese descontento y además está unida. Por eso te pregunto, ¿es suficiente para ganar o que la oposición gane tener los votos? Yo sí creo que si hay, como lo digo desde la experiencia, si hay un resultado claro y contundente, si hay una avalancha de votos a favor del cambio, allí se cobra la elección. Yo fui gobernador dos veces, nunca perdimos una elección, contra Diosdado Cabello le ganamos la elección y contra Elías Agua le ganamos la elección. Los dos, personas con muchísimo peso a lo interno del gobierno, en el partido de gobierno. ¿Por qué pudimos cobrar? No fue porque nos las regalaron, fue porque la diferencia era tan clara que no tenían manera de arrebatarnos el proceso electoral. Es verdad que el domingo no está en juego una gobernación, sino el poder. Pero también hay que recordar que las palabras de nuestro candidato Edmundo González, aquí a partir del lunes no viene una revancha ni una persecución. Aquí lo que viene es recuperar la democracia y cuando hay democracia nadie tiene por qué sentir miedo. A partir del lunes debería venir un proceso de negociación que permita que se construyan garantías para el perdedor pero también para el ganador. Porque el cambio de poder no va a ser el lunes 29 ni va a ser en los primeros días de agosto. El cambio de poder es el 10 de enero del año 2025. Es decir, va a haber tiempo suficiente para poder construir garantías para todos. Y creo que además que mencionaban el colega que mencionaba desde Washington sobre la administración norteamericana, los norteamericanos se han declarado sobre la preocupación que puede haber del lado del gobierno sobre todo este tema sancionatorio sobre las recompensas que Estados Unidos está listo para levantar todas las sanciones como resultado de una elección democrática donde se reconozca no es que están parcializados hacia un lado o hacia el otro, donde se respete la voluntad de los venezolanos. Eso es lo que estamos pidiendo. Aquí nadie está pidiendo otra cosa que no sea respetar el resultado. El pueblo sale, vota, elige y que se respete el resultado. Doctor, una pregunta final. Quería preguntarle si ha habido un acercamiento con el chavismo para lo que sería una transición política en Venezuela con el posible triunfo de la oposición el domingo. Lamentablemente ese proceso no se dio antes del 28 pero se puede dar después del 28. Por eso yo le decía el 29 Maduro está en el Palacio de Miraflores y el cambio de poder es el 10 de enero del año 2025. Es decir, tiempo suficiente para construir unas garantías y para que regrese a Venezuela la convivencia pacífica y democrática. Sí, supongamos como yo quisiera, como todos estamos esperando que Maduro respeta el resultado de las elecciones que gana y que se produce en Venezuela el knockout. ¿Usted cree que Maduro y Diosdado se quedan en Venezuela? ¿Usted cree que las platas que ellos tienen que sacaron las platas que tienen en sus cuentas personales se salvan? ¿Eso no debería ser motivo también del debate público o de una negociación pública? No tengo ninguna duda que no es que se quedan en Venezuela sino además se quieren quedar en Venezuela y aquí se ha dicho hasta el cansancio que después de las elecciones no viene una persecución ni una revancha sino lo que viene en Venezuela es volver a tener institucionalidad. Cuando hay institucionalidad nadie tiene por qué sentir miedo porque tenemos la vigencia del Estado de Derecho. Es decir, se acabó la arbitrariedad, se acabó el autoritarismo, se acabó el atropello, se acabó pisotear, se acabó el abuso, se acabó la corrupción o por lo menos va a haber mecanismos de control contra la corrupción porque siempre va a querer alguien utilizar el poder para su beneficio personal. Entonces, oye, en Venezuela lo que está planteado es que vuelva la democracia, no es cambiar un autoritarismo por otro y eso es lo que representa hoy la figura del mundo González. Hace unos meses atrás, ustedes ni sabían quién era el mundo González. Los venezolanos no sabíamos, yo los conozco desde hace muchos años, pero digo, la mayoría de la población no sabía quién era el mundo González. El mundo González tiene un perfil, yo digo, casi que perfecto para el momento histórico que vive el país porque es un diplomático y los diplomáticos son todo lo contrario al conflicto, más bien, la diplomacia existe para desmontar los conflictos y por una vía pacífica, no por una vía distinta a lo que es, digamos, la paz. Entonces, oye, es como la tormenta perfecta y bueno, después de 25 años yo creo que los venezolanos tenemos derecho a nuestra tormenta perfecta, no seguir condenados a la oscuridad, condenados a esta situación. ¿Quién se hubiera imaginado en Colombia hace unos años que iban a llegar tantos venezolanos a su país? ¿Y por qué llegaron? Porque Venezuela dejó de ser un país para no ofrecerle oportunidades a su propia gente. Entonces, bueno, la mayoría de la gente que tuvo que migrar fue en la búsqueda de oportunidades, no migraron porque tuvieran vocación migratoria y nosotros tenemos también el anhelo, el sueño de que los que se fueron vuelvan y muchos quieren volver y queremos que vuelvan porque este país ustedes conocen, ustedes saben que Venezuela es un país muy generoso, pero un país que ha sido condenado durante los últimos años a un sistema que lo único que deja el balance del saldo de lo que deja el sistema es pobreza, es miseria. Aquí me escriben a propósito de esto que usted dice, me escriben muchos venezolanos diciendo que están listos para regresar a Venezuela. Amén, amén, amén. ¿Cómo? ¿Cómo queremos que vuelvan por tierra, por mar, por aire, que regresen? Aquí hay mucha gente que ha podido comprarse su boleto y los vuelos que están llegando a Caracas vienen llenos, pero bueno, no todos tienen la posibilidad económica de comprarse un, de parar donde trabajan y comprarse un ticket de avión para venir a Caracas. Salieron con tiquete en un sentido me da la impresión de que están comprando tiquete de regreso. El gobierno no les está dejando votar a quienes están fuera del país porque la cifra de los que van a votar es íntima, es bajísima y los que estamos aquí vamos a votar también por los que están afuera. O sea, que sepan que también los que estamos aquí vamos a votar pensando en los que están afuera que no pueden votar. Vale, es un gusto saludarlo señor Capriles como dice usted gracias quedo pendiente del knockout ojalá knockout este domingo un abrazo y esperanza un abrazo seguro que sí y toda esta gente va a ser la protagonista ojalá si decir